La que me mueva Que si me quiera dejar de querer Ya no puedo cumplir mi amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar mi corazón Yo que diera tu honor importarte No me digas que voy a perderte Pero el día que se vive es que quiero